Hola, qué tal, buenos días amigos. Bueno, en el día de hoy les voy a traer los pronósticos aquí, recomendaciones de la NBA de basquetbol para las personas que lo quieran hacer. Solamente voy a dar pronósticos de basquetbol. Los invito a que nos sigan en Yogopremio, donde montamos buenas unas hoy, donde sé que nos va a ir súper exitoso. Igualmente voy a hacer varias en vivo. Sé que nos va a ir súper, súper, súper bien. Los invito a Yogopremio para que se unan directamente, donde van a encontrar las respuestas de basquetbol armada. ¿Listo? Sin más prémula, comencemos. Hoy vamos a jugar los clan, los charlots, que los charlots iban perdiendo en el partido pasado 20 puntos con los clan, pero sé que los clan perdieron. Pueden ganar hoy, entonces yo les voy a compartimentar aquí a más hándicap, a más de 12.14 hándicap a los clan. ¿Listo? La vamos a unir con los Wizards, India. En este partido hace más de 210 puntos, 212 puntos. Esperan el primer cuarto y le meten a 216 puntos. Vemos unos Orlando, Nueva York y también en este partido le pongo 212 puntos. Comenzando el partido, eso los disminuyen y ustedes aprovechan de una y le colocan a más. Los Philadelphia, los Broly. Aquí nos dice que los Broly supuestamente le van a ganar a los Philadelphia, pero es un partido parejo, por lo cual son 216, 217 puntos para arriba. Aquí nos vemos con los Boston, Toronto, después de la pérdida que perdieron, después de ir ganando con un partidazo el partido anterior. Con los Nueva York, a este partido le coloco que ganan los Boston. Chicago gana Chicago. Houston Rocker, este partido no le voy a dar pronóstico. Los Denver ganan Denver. Los Lackers, los Lackers ganan más 10, más 10 Handicap, perdón, mentira, 10 Handicap. Y los Jazz le podemos colocar a más 7, 8 Handicap a los Jazz directamente. Con esta combinación, yo hice una combinación en la página de Facebook, así más o menos tengan ustedes un Handicap. Tiene una probabilidad del 80% de que se dé, como para aquellas personas que la quieran seguir. Y aquí en la Euroliga, donde vemos un Monaco que viene súper bien, el que le quiera meter a Monaco al comienzo a ganar. Sé que Monaco con este equipo no se ha dejado ni el Real ni el Barcelona. Siempre ha quedado por 5 puntos. Entonces yo aspiro que el Monaco aquí haga una buena campaña y puedan quedar más de 150 puntos. Más de 146 que está tirando la aplicación. Barcelona, gana Barcelona por menos de 4.5 directamente a aquellas personas que la quieran hacer. Y Moscú Olimpia, me le voy a este partido a más de 155 puntos. Es mi recomendación, es que las quieras seguir, como les digo, en nuestra página de Yogopremio. Tenemos las apuestas armadas ya directas para ganar. Ustedes se han dado cuenta que se las hemos colocado cuando se gana, cuando se pierde directamente. Porque todas las veces no podemos ganar. Por eso tenemos fe en Dios hoy, que hoy nos va súper bien. Porque hoy vamos a dedicarnos a ser en vivo con las apuestas de inversiones a partir de la noche, de las 6 de la tarde. Gracias por las personas que nos siguen. Bendiciones. Aquí le dejo yo la apuesta de Handicap. Directo el que la quiera hacer. Donde le coloqué yo a más 12, a más 5 a los bots en caso de que cometan errores. A más 5, 4.5. Y a los Chicago, más 6.5. Me da una cota a 189. El hizo que haya personas que la quieran hacer. Bendiciones. Síganos en Yogocity. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.